Bienvenidos a La Pera Limonera, vuestro programa de cocina favorito, al menos es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Lo intentamos y yo creo que lo conseguimos. Sí, y siempre pensamos en recetas que os puedan interesar y que os puedan gustar. Hoy hemos pensado, por ejemplo, en algo saludable, de primero, y luego un postre apto para celíacos. ¿Pensamos o no pensamos en vosotros? Claro que sí. Primero vamos a hacer una merluza glaseada con una salsa de soja espectacular con verduritas al vapor, un plato muy sano. Oye, y luego, en fin, va a venir una tarta esponjosa de chocolate, eso sí, sin harina. De ahí que pensemos en las personas que tienen celiaquía. Es verdad, va a ser sin gluten, pero ojo, que esta receta está buenísima absolutamente para todo el mundo, porque al no llevar harina coge una textura muy, muy especial. Ojo, ojo, que una cosa no quita la otra. Pues vamos para allá con esa merluza glaseada y qué es lo que lleva. Venga, vamos con ello. Tenemos por aquí un lomito de merluza en hermosura, cortado en cuatro trozos, sin una espina ni media, desescamado, siempre con la piel, como nos gusta el pescado. Y luego vamos a hacer el glaseado con una taza de salsa de soja, una taza de vinagre de arroz, zumo de una naranja y dos cucharadas soperas de azúcar de caña integral. Las verduritas al vapor, hemos elegido a estas, aunque vosotros podéis coger las que más os gusten. Puerro, cebolleta, trigueros, zanahoria y cebolla. Bueno, pues oye, con estos mimbres ya tenemos aquí las bases de una gran receta. Venga, pues vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer es nuestro glaseado y lo vamos a hacer con una especie de salsa teriyaki. ¿Hais oído alguna de las salsas teriyaki? ¿Verdad que sí? Que se usa sobre todo a la hora de saltear en la cocina japonesa, pues en los wok, con fideos, con verduritas, con el pollo, la brocheta de pollo al teriyaki. Pues es una especie de salsa de soja dulce con vinagre y a varios ingredientes. Nosotros estamos haciendo aquí una especie de teriyaki casero. Oye, perfecto, que es lo que genera ese efecto glaseado. Eso es. Al final, ¿cómo se consigue un glaseado? Con azúcar. El azúcar se convierte en caramelo. Eso es. Entonces, por eso hemos puesto las dos cucharadas de azúcar de caña integral y el vinagre de arroz, que también tiene un toque dulce. Muy bien. Y vamos a poner zumo de naranja que le sienta de maravilla. Muy oriental esta receta también. Bastante. Ese toquecito. Sí, porque las verduricas las respetamos bastante, las cocinamos al vapor y luego el pescado va a ser con un simple glaseado, con lo cual también va a estar muy sano. Venga, vamos con ello. Tenemos el zumo de naranja que le tenemos que añadir aquí a nuestra salsita teriyaki casera. Ponemos ahí, sin rebañar demasiado, como siempre decimos, que muchas veces decimos, hay que apurar que la naranja es cara. Sí, bueno, hay que apurarlo justo porque si te pasas, amarga bastante. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. O sea, que tiene esto un toque más que, bueno, orientalizante, sobre todo japonés, ¿no? Porque la salsa teriyaki es japonesa por excelencia. Japonesa totalmente, eso es. Mira, mira, mira. Pues mira, un detallito con el que te va a sorprender. ¿Sabes qué significa teri? Uy, te vas a quedar... Se ha quedado congelado. ¿Cómo? Teriyaki, teri... Mira, teri es salsa. Y ya aquí hace referencia al método de cocinado. En este caso, a la cocción. Ah, pues era la plancha porque el tepanyaki se usa mucho también. Bueno, pues está muy bien. Me congratula saber esto. No lo sabía, la verdad es que no tenía ni idea. Pues mira, trituramos, emulsionamos bien. Ahí está. Tenemos que conseguir que emulsione bien, más que nada por el azúcar, para que se disuelva bien con esa salsa de soja, que como habéis visto es muy oscura. Hay muchísimos tipos de salsa de soja. Dulce, clara, baja en sodio, sin gluten. Y esta es una salsa de soja, como podéis apreciar, oscura. Que además, bueno, le suele dar a esas salsas ese brillo tan característico, ¿no? Que de hecho, teri significa brillo de la salsa, más que salsa concretamente. Brillo de la salsa. Brillo de la salsa, aún vamos un paso más allá. Oye, que va a ser el efecto glaseado que vamos a lograr aquí. Pues vamos a conseguirlo, vamos a conseguirlo sin duda alguna. Muy bien, se usa sobre todo, pues eso, en las brochetas de pollo, y en las yakitori, brocheta de japonés, que esa palabra sí que la controlaba, se usa esa salsita y va caramelizando poco a poco en las planchas. Claro, por eso muchas veces nos sorprende, ¿no? Porque tiene sobre todo esos brillos, esos colores, eso es cierto, ¿eh? Muy visual, la cocina japonesa, ya lo creo que sí. Todo muy bien colocadito, muy armoniosa. Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de salsa en la base. Y ahora, recipiente, como podéis apreciar, alto y estrecho, y lo hemos hecho a idea, para que con el mínimo de salsa levantemos el máximo de volumen. Esto es como cuando freímos siempre en un cacito, porque con menos aceite conseguimos levantar más altura, pues esto lo mismo. Pues esto es física y química, como decimos siempre, ¿eh? La ley de los volúmenes, ¿eh? Pues sí, no la recordaba, pero si tú lo dices me lo creo, porque yo física y química... O parecido, en fin, ya veis, ¿no? Cuando te hacían calcular el volumen de una masa en un líquido, que tenía X litros y tal, cuánto se pierde, cuánto, en fin. Se me hacía, eso cuesta arriba. Yo me quedé los problemas de los trenes. Sí, eso es el mítico problema de... Si sale un tren de Albacete a las 5 menos cuarto. Y sale otro desde... Minnesota. Desde Sevilla o Minnesota, bueno, ya está el pasado. A las 6. Uno va a 80 kilómetros por hora. Madre mía, a mí a mitad de... No, no, yo me cortocircuitaba. Yo ya me imaginaba, pues, viajando en ese tren a otros mundos y ya está. Madre mía, se me ha olvidado la maleta, problemas añadidos... Claro, otro tipo de casuística. ¿Qué pasa? El revisor que no, llevo el billete, ya te metías en una película, nervios... Ya, sí. Yo ya no me fijaba en qué tren llegaba antes o en qué punto coincidían, porque solían coincidir en un punto del recorrido, iban a velocidades distintas, puntos de salida. Me estás haciendo revivir momentos no muy gratos. Muy feos. No muy gratos para mí, porque eran problemas para mí, de verdad, pero problemas... Para mí, horribles, horribles, ¿no? No, de verdad te lo digo. La palabra problema estaba muy bien puesto en mi caso, porque para mí me suponían un auténtico problema. Mira qué razgo que tengo. Por suerte, otras cosas se me han dado mejor. Es que era de letras. Yo también. De letras puras. Sí, 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 eso es. Muy bien, tenemos por aquí, que esto sí que se nos da bien, la cocineta. Tenemos por aquí puerro, cebolleta y vamos a cocinar el vapor. Los trigueros también. Vamos a hacer una cosita. A ver, vamos a dejar así por el tallo. El corte este natural, ¿no? Vamos a usar el tallico para otra preparación cualquiera, para un puré, para una guarnición de un pescadito de otra carne, pero hoy nos quedamos solo con las yemas. Y vamos a hacer cortes, pues como los ojos de los japoneses, rasgados. Así. Bueno, pues después de cinco horas, fijaos cómo la merluzita ha cogido bien el color. Hombre, yo diría que ha cogido muy bien el color y el sabor. De eso se trata, precisamente. Muy bien. Vamos a sacar la merluza, la secamos un poquito y ahora nos la vamos a llevar a la sartén. Muy bien. Vale. Ponemos fuego medio, un poco de aceite de oliva virgen extra, no demasiado, y vamos a cocinar siempre con fuegos medios. Se trata de cocinarla, pero también de que la salsa caramelice. Así que hay que ir piano, piano. Eso. Primero comenzamos reposando los lomos sobre la piel, ¿no? Siempre. Estoy viendo. Eso es, sobre la piel. Y vamos a intentar que la piel, además, quede bien crujientita, como siempre. Como nos gusta. Que nos gusta la piel del pescado, bien crujiente. Porque sí, a mí me da un poco de rabia cuando preparamos pescado o cuando hago pescadito y alguien dice, que no, a mí la piel no me va. Pero si está, a ver, está buena, hay que decir. Claro, cuando se deja bien crujiente. También tiene nutrientes la piel, ¿eh? No es que también los tenga, es que tiene muchísimos nutrientes muy importantes. Lo hemos comentado en alguna ocasión, que los osos, por ejemplo, cuando se comen los salmones, que se los comen a casco porro, porque es un buce libre. Sí, es un buce libre, cuando suben el río, cuando remontan el río, se comen la cabeza, las agallas y la piel. Todo lo demás lo desechan. Lo que nosotros nos comemos. Y piel, básicamente. El lomo, que es lo que nosotros nos comemos, ellos lo desechan. Claro. Sí, sí, porque es donde están la mayor parte de nutrientes, más importantes, para pasar luego todo el invierno. Una de las pocas ocasiones en las que coincidimos, ¿no? Con los osos grizzly, ellos se quedan, ¿no? Sí, sí, sí. Se quedan ellos una parte y nosotros otra. Normalmente el hombre suele ser bastante más depredador y quedarse con todo. Podríamos repartirlo perfectamente. Muy bien. Oye, y además el cuerpo humano es sabio. Dime, dime. Que además el cuerpo humano, digo que es sabio, porque te va diciendo muchas veces, si algún nutriente te falta, te entran ganas de comer partes que nunca te habían entrado ganas de comer. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque vi un documental muy curioso, de un tipo que naufragó y empezó comiendo, bueno, tenía herramientas para pescar, y empezó comiéndose el pescado por los lomos de pescado, pero llegó un momento en el que el cuerpo ya le dijo que los lomos de pescado, que no le apetecían nada. Empezó a hacer como los osos, empezó a comer las agallas, la cabeza del pescado, la piel, porque ahí estaban los nutrientes que le hacían falta para sobrevivir. Vamos, que me estás contando la historia real de un Robinson Crusoe. Totalmente. Y el cuerpo le dijo lo que te apetece. Igual que cuando tienes sed, ¿te apetece beber agua? Qué barbaridad, sí. Pues el cuerpo le dijo, pasa del lomo y vete a donde hay sustancia. Bueno, es que hay mucha gente que da la recomendación esa de que hay que escuchar al cuerpo. Sí. Cuando te pide descansar, beber agua, ir al baño. Y por desgracia estamos en una cultura, lo de ir al baño es importante. Hombre, que también, por eso se llama la llamada del cuerpo. La llamada de la naturaleza. También, sí, ¿no? O algunos, o te pide, por ejemplo, azúcar, mi cuerpo. Sí, 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 pues claro, es que te está dando ahí un bajoncillo. Efectivamente, hay que saber escuchar a tu cuerpo y estamos en una cultura que rara vez lo hacemos. Y hay que volver un poco a eso. Muy bien, tapamos. A mí últimamente los lácteos me pide mucho el cuerpo hoy. Pues por algo será. Los huesos, ¿no? Supongo. Sí. Por ahí. Pues por ahí andará la cosa, sí. Muy bien, por aquí lo que hacemos. Tenemos en la vaporera agua hirviendo con sal. Muy bien. Importante que lleve sal porque el vapor que sube también tiene sal. Ah, y también efectuará su misión, ¿vale? Sí, 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 sí. Si el agua tiene sal, el vapor también sabe saladito. Claro que sí. Igual que si hirviésemos con caldo, le daríamos saborcito al caldo. Esto es así. Muy bien. Y hemos cogido gajos de cebolla. Muy bien. Repartimos también las rodajas oblicuas de zanahoria. Muy bien. Así, graciosamente repartidas. Siempre con gracejo, como siempre. Por supuesto. Hacemos los tallitos. Ahí están las yemas de los espárragos trigueiros. Muy bien. Qué ricos. El objetivo aquí, todo se puede comer crudo, todo lo que tenemos aquí. Así que el objetivo es que quede la verdura cocida, pero no demasiado. Que conserve sus nutrientes. Que además al vapor es como más lo hace. Oye, pues sí, además es una de las maneras más sanas que hay de comerse esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy recomendable la compra de una vaporera porque vale cuatro perras, te dura toda la vida y te da mucho fuego. Bueno, vamos a cocinar por aquí. La merlucita y lo que decimos, vamos salseando de vez en cuando. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí, oye, va muy bien. Sí. Sí, evoluciona. Eso es. Vamos a dorar bien la piel, luego le daremos la vuelta y entonces el teriyaki se convertirá en caramelo y envolverá la carne también. Ah, qué ganas. Claro que sí. Esto costará más o menos cinco minutitos a la par que se cocina la verdura, ¿vale? Muy bien. Volvemos en nada. Qué buena pinta y qué buena pinta y qué sanas esas verduritas, ¿verdad? Hombre, ahora le falta ahí la merluza. Hombre, ahora le falta ahí la merluza, ¿eh? La merluza glaseada. Compensando, aquí tenemos la merluza glaseadita con ese tono que ha cogido dorado y que es lo primero que vamos a emplatar. Mira, mira, qué colorcito más rico. ¿Tiene brillo o no tiene brillo? Tiene mucho. Muy bien, y ahora vamos con las verduritas para compensar, que además están bien buenas, ¿eh? La verdad es que... Verduritas a vapor que le van a venir de maravilla. A mí me encanta. Hombre, al arroz tampoco le vendría mal, por ejemplo, de acompañamiento. No, sería una guarnición bien chula también el arroz y muy oriental, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, vamos poniendo por ahí un poquito picado, zanahoria, el cuervo. Así, graciosamente, como siempre. Sí, siempre intentando darle volumen al plato. Buscando la armonía. Que es algo muy importante. Ahí. Muy bien. Vamos a coger un poquito de cebolleta por aquí. Y ahí está, y el puerro cocido, que también está delicioso. Muy bien. Muy bien, ahí lo tenemos. Le vamos a poner también aceite de olivato, el conjunto, que eso nunca está de más. Perfecto. Brillo, color y fantasía. ¿Qué más? Salen escamas porque las verduritas lo piden, que no llevan salsa de soja, con lo cual les hace falta sal. Y unos verdecitos. Y tenemos el plato ya rematado. Muy sencillito, muy económico, muy rico y muy sanote. Oye, y oriental. Os presentamos aquí esta merluza glaseada con verduritas al vapor. Deliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!